¡Es la cápsula de Peridot! ¡Muy bien! ¡No quiero que nadie se acerque! ¡Es una máquina de las gemas y puede ser extremadamente peligrosa! ¡Vean esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Boom! ¡No! ¡Esperen! ¡Peridot puede estar dentro! ¿Peri qué? Esta cosa está vacía. Y completamente rota. ¡Tienen que alejarse de la cápsula! ¡Ciatos! Y tú tienes que calmarte. No está haciendo nada. No es solo una cápsula. Significa que Peridot está libre en alguna parte tratando de destruir la Tierra. Nada genial. ¡Que viva la Tierra! Le arrancaré más rocas. Steven, vamos a tomarnos una selfie con esa cosa. No, Jenny. Hablo en serio. También yo. Crema agria, ¿qué me dices tú? Claro. Estoy dispuesto a todo. ¿Bug? Nah. Solo quiero vivir el momento de estar recostado aquí. Y ese brillo lo arruinaría. Está bien. Steven, es tu última oportunidad. Tengo calcomanías graciosas. Chica mala. ¡Ah! ¡Quedaron muy bien! ¿Cómo salí? Saliste genial. Quédense ahí. Quiero tomar una más. Steven, entra en ella. ¿Qué? Solo un momento. Una fotografía. Muy bien. ¿Listo? Tres, dos... ¡Santo cielo, Steven! ¿Qué? ¡Esto es tan genial! ¡Steven! ¿Cómo estás haciendo eso? Creo que capta lo que mis manos hacen. Creo que no debería estar jugando con esto. Debo llevarlo al templo inmediatamente. ¡Nada de eso! ¡Acabas de ponerla a funcionar! Vamos, ¿acaso no eres tu propia madre? Puedes hacer lo que quieras. Sí, hasta podrías hacer círculos con eso. Al menos una docena. O casi una. En serio, Steven. Has estado bajo mucha presión. ¿No crees que mereces un poco de diversión? ¡Espérenme! Steven es el mejor. ¡Oigan! ¿Realmente dominas esa cosa? ¡Sí! Siempre se inclina a la izquierda. Creo que ya es hora de que se la lleve a las gemas. ¡No! ¡Oh, no, viejo! ¡Pero antes saltaré sobre esa pila de heno! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Vámonos, Steven! ¡Sí! ¡Estoy bien! En verdad no es tan malo. Solo hay que darle un pequeño... ¡Oh! ¿Steven? ¿Chicos? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!